Sí, 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 sí No más al recordarme, no quiero regresar A este mundo amado, que triste temprano Hoy estoy decidido, que miro es tu Que eres mi amigo bueno, que eres mi amigo bien Y aquí estoy en mi tierra, que en todo lugar Ya siempre me acompaña, donde quiera que voy Por eso yo le canto, con todo el corazón Que no me cansaré, ni te dile a él Que estuve en el mundo, que no le temeré Si Cristo está conmigo, en él yo confiaré Que estuve en el mundo, que no le temeré Si Cristo está conmigo, en él yo confiaré Si Cristo está en los cielos, en todo lugar Él siempre me acompaña, donde quiera que voy Por eso yo le canto, con todo el corazón Que no me cansaré, ni te dile a él Que estuve en el mundo, que no le temeré Si Cristo está conmigo, en él yo confiaré Si Cristo está conmigo, en él yo confiaré No te lo pienso, en él yo confiaré